El dolor de procurar y no encontrar una saliva Es tan difícil ver a alguien perder la vida Y el desespero se apodera del corazón El dolor de reclamar la petición No ha respondido Esperar y ver la vida destruida Y concluir que no existe más que hacer Pero él viene a decidir Y si tu caso está perdido Él hace lo imposible Por el que tiene poder Él te hace vencer Si él es tu mejor amigo Su nombre es Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Toda aquella multitud se sorprendió Él va más allá de la medicina Gloria a Dios Aleluya Cuando él extiende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Él aún tiene la solución Pero él viene a decidir Y si tu caso está perdido Él hace lo imposible Porque él tiene el poder Porque él tiene el poder Él te hace vencer Si él es tu mejor amigo Su nombre es Jesucristo Aleluya Si fue él quien apareció Después de cuatro días Que el ázaro murió En esa tumba fría Ya no existía Una esperanza Y una solución Si fue él Que también habló Diciendo que es la vida Y la resurrección Cuando le dijo al ázaro Ven para afuera Aleluya Gloria a Dios Jesús Amén Gloria Amén solución que va más allá de la medicina cuando él extiende sus manos cuando ya no hay salida cuando se pierde la vida él aún tiene la solución él aún tiene la solución él aún tiene la solución Gloria a Dios Gloria cuánto alaban a este Cristo de poder cuánto alaban a este Cristo de poder Aleluya, claro que sí hermanos Gloria a Dios estamos aquí para proclamar y declarar que Jesucristo hace nueva todas las cosas Amén Aleluya, pero no porque nos los han contado no porque lo hemos aprendido en algún lugar no, sino que lo hemos experimentado en nuestra propia vida en nuestra propia familia en el seno del hogar que Cristo hace nueva todas las cosas Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios y a su nombre bueno, lo cierto es que venimos bastante afectados en la garganta después de Aleluya unos cuantos trabajos que estuvimos en todos estos días Gloria a Dios Aleluya pero igual queremos alabar a Dios nosotros no somos profesionales pero sí, Aleluya lo que podemos cantar lo hacemos para la gloria de Dios y adoramos al único que merece toda gloria y toda alabanza que se llama Jesucristo el Señor Gloria a Dios pero cantamos este himno que se titula